Mire, lo primero que hicimos fue una revisión al todo el programa anual de trabajo, encontrando ahí que tenemos autorizadas, aprobadas 253 obras, de las cuales 169 se encuentran ya concluidas y el resto está en proceso. Estamos hablando que llevamos un avance global del programa de un 85%. Cabe señalar que acabamos de iniciar ahorita con unas obras que son muy importantes para la administración, como es la construcción del rastro, como tenemos también la construcción de la alberca olímpica, tenemos también por ahí lo de casa del árbol, la ciclovía, que son obras que se encuentran ahorita en proceso, pero que tenemos consideradas una primera etapa. En el ejercicio 2013 estaríamos invirtiendo ya para su conclusión.